Muy buenas noches amigos de Mondomillos, tengan todos ustedes, estamos acá como siempre en cada partido de local desde el estadio del Campín, desde la gramilla del estadio del Campín, bueno no de la gramilla, cerca de la gramilla del estadio del Campín, se ha terminado el partido entre Millonarios y el América de Cali, han terminado las ruedas de prensa también de ambos equipos y Millonarios está a portas, a nada de jugar la final de la apertura del fútbol colombiano, a nada es porque tiene doble set point o doble championship point o como lo quieran llamar, tiene que hacer un punto de seis, va a jugar de local entre comillas porque va a jugar con su gente en Tunja contra Boyacá Chico y va a jugar como local frente al Medellín, posiblemente en el día del cumpleaños, el aniversario del embajador contra Medellín acá en Bogotá, en cualquiera de esos dos partidos tiene que sumar un solo punto, con ese puntico que se sume Millonarios ya está en la final, puede ser el próximo domingo en Tunja con empatar o ganarle al Chico ya estaremos en la final y si por alguna cosa de la vida perdemos podríamos llegar a la final si sacamos un punto o tres contra el Medellín o si aún así perdemos y Chico no le gana al América de Cali, las posibilidades para entrar a la final son altísimas, son muy grandes y Millonarios está muy cerca de ser finalista del fútbol colombiano y le ganó al América otra vez, 72 horas después de haberle ganado en Cali, le vuelve a ganar por ahora en Bogotá y con un gol de Daniel Cataño faltando siete minutos de un partido muy intenso en el que América hizo lo suyo sobre todo en el primer tiempo, pero que Millonarios con el ingreso de Daniel Cataño justamente elegido jugador Jundomillos hizo más en el segundo tiempo y fue a buscarlo, el equipo de Gamero se quedó con los puntos y viaja este domingo, esta cápsula se graba todavía en la noche de sábado, creo que ya es más de la medianoche mientras tomábamos las voces y esto, viaja el próximo domingo en la mañana, 7 de la mañana a Belo Horizonte vía Bianca, vuelo directo para el partido del próximo martes contra América de Minas Gerais que con un empate también asegurará una ronda más de conmebol sudamericana y con una victoria si no suma defensa en Uruguay podríamos también estar ganando el grupo y jugar octavos de final, eso lo veremos la próxima semana, pero el presente le sonríe mucho a este equipo que hoy ha llegado a 10 puntos y ha dejado eliminado a la América, en el primer partido de la jornada ya habían empatado Medellín y Chico sin goles y ese resultado también dejó al Medellín Knockout, el cuadrangular B se define entre Millonarios y Chico, Millonario necesita un punto de 6 y Chico tiene que ganar los dos partidos y que Millonarios no sume nada, así se resume el desenlace del cuadrangular B que se definirá en las próximas dos semanas, el próximo domingo Chico, Millonarios en Tunja, 6.30 de la tarde, allá estará por supuesto el equipo de Mundo Millos. Millonarios tuvo la virtud que yo les he venido diciendo en las últimas cápsulas que este equipo está fino y que este equipo le salen todas, hoy tuvo una virtud gigante y fue haberse repuesto de un gol en contra al minuto 42 para empatar el partido prácticamente en la siguiente jugada cuando el reloj marcaba el minuto 45 y evitar así irse perdedor al medio tiempo porque hubiera sido mucho más complicado el trámite del partido en el segundo tiempo con el marcador adverso que empezando de ceros con el empate y esa fue tal vez la clave de Millonarios para haberle ganado el partido de la América, ese gol de Fernando Uribe que hoy tuvo que ser titular porque Leonardo Castro no alcanzó a estar, en el minuto 45 después de que Beca me estrella un balón en el horizontal y la pelota pica en el césped y da rebote aparece Fernando de cabeza lo manda a guardar, estalla este estadio y ese gol al minuto 45 fue la clave, la otra clave fue el ingreso de Cataño en el segundo tiempo, reemplazó a Pérez que salió lesionado según lo que nos comentó hace un rato en la zona mixta parece no es grave y puede estar disponible para el partido del martes, el ingreso de Cataño le dio al equipo la movilidad que de pronto en el primer tiempo no tuvo porque Paredes es un jugador más veloz de raya, Cataño es un jugador que permite dar más juego interior, juntarse más con sus compañeros y esa movilidad le permitió a Millonarios sacar adelante el partido, yo lo decía en la transmisión en mis comentarios que estaba más cerca el segundo de Millos que el segundo de América, América era el equipo necesitado por el resultado pero en el segundo tiempo renunció completamente a atacar, cuando Darwin Quintero se quedó sin piernas el equipo completo dejó de carburar, a Facundo Suárez la pelota le dejó de llegar y por eso Millonarios metió a la América en su campo en el segundo tiempo, fue mucho más que el cuadro escarlata y encontró su premio en ese centro de Júber Quiñones de la izquierda que entró muy bien al partido Júber para encontrar a Daniel Cataño que entró en el segundo tiempo para hacer el gol, faltaban siete minutos y con ese gol Millonarios sepultó las ilusiones de la América y quedó como les digo y perdón por insistir tanto, a un pasito, a un mini pasito, a un pelito chiquito de ser finalista en la apertura 2023. Millos tuvo que tener dos cambios, uno porque ya volvía a McAllister, McAllister fue ausente en Cali por eso jugó Steven Vega y el segundo que sí fue obligado fue la presencia de Uribe desde el comienzo en lugar de Leo Castro, Leo Castro fue a la tribuna ni siquiera fue al banco, esto hizo que el equipo volviera a jugar con su 4-2-3-1 tradicional y también hizo que la presencia de Maca también hiciera que el profe Guimaraes de la América que llegó muy molesto a la sala de prensa, no sabemos por qué y que respondió de pronto pues no sé si con altivez a las preguntas de los colegas, no sé si por el resultado o alguna cosa que esté pasándole, también tuvo que cambiar el módulo para hacer un esquema espejo y ambos equipos jugaron 4-2-3-1. Millos en Cali había jugado 4-3-3 porque Vega estaba a un lado, Giraldo y Larry a sus costados y ese era un 3 y más adelante en Punta Beca en Paredes y Leo Castro, esa fue la figura en Cali. En Bogotá como estaba McAllister fue 4-2-3-1, Larry y Giraldo en los dobles 5, en el medio centro, más adelante McAllister en el centro por derecha Paredes, por izquierda Beca y en Punta Fernando. América había jugado 4-4-1-1 en su partido en Cali poniendo a Barrios en perfil cambiado por la zona derecha y poniendo a Sarmiento en perfil cambiado por la zona izquierda y dejando a Darwin Quintero muy parecido o muy en la misma línea de Facundo Suárez allá en Cali. Acá en Bogotá ya Darwin jugó mucho más atrasado para hacer los esquemas, las estructuras espejo y fueron 4-2-3-1 los dos. Al minuto 23 por lesión abandona el campo de juego Sarmiento, ingresa en el América Adrián Ramos y ahí hay algo, una jugada en la que acierta Guimaraes que en Cali no le había funcionado y que nos había dado mucha ventaja y fue que él en Cali había puesto a Adrián Ramos a jugar por banda y lo desapareció del partido. Él entró en el segundo tiempo y prácticamente no tocó la pelota. Aquí lo puso a jugar por el centro, mandó a la banda Darwin Quintero y América tuvo mucho mejor funcionamiento ofensivo, el cambio fue por lesión, pero tuvo mejor funcionamiento con Ramos, más cerca de Facundo y más lejos de la raya. Ese cambio fue obligado en el América, el partido mano a mano, un duelo muy intenso, como les decía yo en el primer tiempo. De la jugada más clara que tiene Millonarios al minuto 40, que es una incursión por la derecha, un centro al área y aparece Beckham, Beckham define pierna derecha, pero la pelota se va desviada por el palo de la mano izquierda de Novoa. De esa jugada nace la acción en que deriva en el gol de la América, que es un avance rápido, una transición. Viene un pase al vacío de Adrián Ramos que entra al área por zona izquierda y ante la salida de Montero le define por el primer palo. El palo del arquero, muchos dirán, ahí sí quisiera que en la caja de comentarios establezcan sus opiniones y me digan qué opinan de ese gol. Y esa pelota de Ramos es el 1-0 para la América. Ahí viene lo que yo les decía de la virtud de Millonarios, la virtud de en la siguiente jugada prácticamente, porque América se demoró un rato celebrando allá atrás en Oriental Sur y la gente los chiflaba, pero prácticamente en la siguiente jugada Millonarios atacó por la izquierda, la pelota le quedó a Beckham en el área, remata, pica barra y el rebote con el arco solo y servido le queda a Fernando Uribe, que la empuja de cabeza totalmente habilitado y es el 1-1 con el que termina el primer tiempo y nos vamos al descanso. Para el segundo tiempo hay la sustitución de Cataño, Cataño ingresa por Paredes, Paredes sale lesionado y en el América muy temprano tiene que abandonar el terreno de juego el defensa Andrade para darle paso a Velasco como central, pasa a Velasco a hacer el central que era lateral y el que ingresa por él es Quiñones, Daniel Quiñones entra por Andrade y Andrade también sale lesionado. Velasco es el lateral habitual, a Velasco le toca hacer central por izquierda improvisado y el recién ingresado queda como lateral por zona izquierda. Después de eso, o durante todo el segundo tiempo, hasta que a Darwin le dieron las piernas, América dejó de atacar como les decía hace un rato, Milloneros jugó en campo contrario prácticamente todo el segundo tiempo, ganó ahora sí la posición de pelota, ganó dominio el terreno de juego. Yo les decía hace un rato el que necesitaba ganar era América, porque si América no ganaba hoy quedaba sentenciada a su historia pero parecía como si el equipo necesitado de puntos fueran Millonarios porque Milloneros se fue a buscar el partido, América renunció prácticamente al ataque, Cataño entró muy bien al juego, se juntó muy bien con Perlaza en la zona derecha, se juntó bien con McAllister por la zona del centro, después ingresó Luis Carlos Ruiz que también llevaba mucho tiempo sin jugar, reapareció, estuvo reemplazando a Fernando Uribe que salió muy aplaudido, ingresó Omar Bertel por Jorge Arias que fue el jugador mundomillos del partido en Cali para darle un poquito más de salida al equipo por la banda izquierda, después ingresó Juber por Beckham, Beckham hizo un buen trabajo pero la entrada de Juber fue fundamental también porque Juber que llevaba muchos partidos sin aparecer o sin brillar, entró muy fino al terreno de juego, entró muy bien al partido y fue la manito que necesitaba el equipo para terminar de carburar su circuito ofensivo y para terminar de consolidar esa idea en ataque que terminó sometiendo a la América, de hecho Juber pone la asistencia para el gol de Daniel Cataño faltando 7 minutos y es el 2 a 1, cuando llega el gol el estadio estalla y doy fe de que en la cabina empezó a temblar, eso no es normal que pase pero hoy si pasó, el estadio cantando una sola voz y la cabina 14 empezó a temblar y se sentía demasiada la algarabía de la gente, empezaba a cantar que hay que salir campeón, hay que salir campeón, empezó a cantar por supuesto que el que no salta se va a la B y en medio de ese jolgor y de esa alegría y de esa esperanza de la gente termina el partido bajo el silbatazo de Roldán, Millos le gana por tercera vez en el semestre a la América, elimina el conjunto escarlata y ya está con lo que les decía yo en la transmisión, pie y dos tercios del segundo a pie en la gran final. ¿Qué sigue? Sigue el próximo lunes el sin libreto con nuestros compañeros, sigue el martes la transmisión del partido desde Belo Horizonte, 7 de la noche hora de Colombia, nosotros empezaremos la transmisión como siempre 15 minutos antes y sigue que no se vayan a descuidar ni un solo momento de nuestros contenidos ni de mundomirios.com ni de nuestras redes, sigue también el análisis del fútbol base porque estuvimos hoy sábado haciendo un cubrimiento en Xcoli, mañana domingo estaremos con los partidos que faltan así que no se vayan a perder ese resumen en nuestro canal de YouTube el domingo por la noche y no se vayan a perder también el pospartido, las estadísticas, la previa de América acá no paramos. Gracias de verdad, yo sé que en este momento deben sentir una alegría inmensa por la forma como Milloneros ha cabalgado este campeonato y estamos muy cerca de jugar la final y estamos muy cerca, es literal muy cerca, yo creo que nunca habíamos estado tan cerca de alcanzar una final así, con tanta anticipación y de verdad que hay motivos para celebrar hay motivos para celebrar y para ilusionarse por supuesto, para llenarse de esperanza y de fe de que por fin Milloneros pueda ser campeón en junio algo que en nuestra historia nos ha faltado y más si estamos próximos a un nuevo cumpleaños yo soy Gabriel Jiménez, a mí me dicen el Mechu, desde el Campiño me despido gracias, gracias a todos de verdad por el aguante de siempre por el aguante en la transmisión, en el tercer tiempo, por compartir nuestro contenido por cada vez hacernos llegar a más personas por ver por ejemplo esta cápsula y las cápsulas del fútbol base y todo lo que hacemos y de verdad muchas gracias, somos mundomillos, el único medio que siempre, 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 siempre está en todos lados y ahora con mucha felicidad también nos vamos un abrazo grande para todos, ganamos chao gracias a todos